Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En esta ocasión os vamos a explicar cómo poder llevar a cabo dos de las tareas que nos pueden resultar muy útiles en el día a día a la hora de trabajar con imágenes. Las dos tareas de las que hablamos son la de eliminar el fondo de una imagen o bien la de recortar una imagen. Para ello lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar en la herramienta, en la nube, Pixlr Editor, que podemos acceder a través de la dirección URL que aparece en la parte superior de la pantalla. Una vez que entramos, no es necesario para entrar ni siquiera iniciar sesión, por lo tanto es una herramienta bastante cómoda, vamos a seleccionar una imagen desde nuestro ordenador y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos un esquema de las plantas y esta imagen la vamos a utilizar para hacer un collage o un montaje dentro de o bien en la PDI o bien en la PowerPoint o bien en nuestro Google Site. Para ello lo que nos interesaría es quitar el fondo blanco que tiene la propia imagen. Nos puede interesar quitarlo o bien por el montaje que queremos hacer o bien porque a lo mejor el fondo de nuestra presentación o de nuestro trabajo va a ser en otro color diferente y no queremos que se vea el recorte cuadrado con el fondo blanco. Para ello, ¿cómo podemos quitar ese fondo? Bueno, pues se hace muy sencillo. Una vez que ya hemos abierto la imagen, nos vamos en la herramienta que pone varita. Bien, la varita lo que va a hacer es que nos va a permitir seleccionar todo lo que hay blanco dentro de lo que es el dibujo. Como veis, ya está todo seleccionado. Claro, ¿nosotros qué es lo que nos interesaría? Lo que precisamente nos interesaría es quedarnos con todo menos con lo blanco. Lo que hacemos es que nos vamos al menú de editar, le damos a invertir la selección y lo que me está recogiendo ahora es todo menos lo blanco. Copiaríamos esa selección, le daríamos a nueva imagen. A la hora de darle nueva imagen ya me va a coger las mismas dimensiones que la imagen que nosotros hemos copiado. Le vamos a decir que el fondo sea transparente y le damos a OK. Y sobre este lienzo que hemos creado pegaríamos nuestra selección. Le vamos a pegar. Con lo cual lo que habremos conseguido es tener nuestra imagen sin el fondo blanco que tanto nos molestaba. Vamos a quitarlo para que lo veáis bien, la diferencia. Una vez que ya tendríamos la imagen, tan sencillo como archivo, guardar la imagen. Importante, dentro de todas las opciones que tenemos, tenemos que seleccionar la opción de PNG que nos permite guardar la imagen con el fondo transparente, dado que el formato o la extensión JPEG no nos permite, lo que hace es que siempre va a introducir un fondo blanco sobre la imagen en el caso de que ésta sea transparente. Por lo tanto, le damos a PNG y directamente lo que haríamos es guardar la imagen. Le diríamos dónde la queremos guardar. Vamos a poner aquí pruebas. Prueba transparente. Transparente. Y así ya tendríamos guardada nuestra imagen. Esta es una de las tareas que nos puede resultar útil en el día a día, tanto fuera como dentro de la jura. La otra opción puede ser, por ejemplo, recortar una imagen. Supongamos que hemos hecho un pantallazo o tenemos una imagen de lo que es un trozo de Europa y a nosotros lo que nos interesa solamente es recoger lo que es Italia. Bueno, pues en este caso, para ello lo que haríamos es coger la herramienta Marco, seleccionaríamos lo que queremos recortar, ese sería el trozo o el fragmento que quisiéramos recortar, le daríamos a Copiar, quedaríamos una nueva imagen que me va a coger por defecto el tamaño de lo que yo he recortado, le daría a OK y sobre esta imagen lo que hacemos es directamente pegamos. Por lo tanto, de manera que así, lo que tendríamos es nuestra imagen recortada tal y como quisiéramos. La diferencia entre una y otra. Le decimos que no queremos guardar y listo. Igual, si lo quisiésemos guardar, archivo, guardar como siempre. Aquí, en este caso, como el fondo no es blanco, pues lo podríamos guardar como JPEG e incluso le podríamos dar la máxima calidad posible. De manera que él siempre te va a mostrar cuál sería el tamaño que quedaría la imagen. A mayor calidad, mayor es el tamaño. Si bajamos la calidad, pues bajará lo que es el tamaño. Le daríamos a OK y lo guardaríamos. Como veis, con esta herramienta de Pixlr Editor, pues podemos hacer las tareas más sencillas que quizás resuelvan determinados problemas a la hora de querer hacer determinados montajes con nuestras imágenes. Nada más por mi parte. Espero que os haya resultado útil. Como siempre, que lo pongáis en práctica. Y nada, nos seguimos viendo aquí en el canal de Principia. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.